Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El gerente del hospital de San José del Guaviare, César Jaramillo, habla sobre las condiciones de la entidad en caso de atender pacientes con COVID-19. El hospital hoy cuenta con una unidad de 20 respiratorias, capacidad para 30 camas, con expansión para más camas que se llegara a requerir, y cuenta con una unidad de cuidad intermedio de 10 camas. Tenemos también un equipo debidamente capacitado para la atención, si se llegaron a presentar casos graves de COVID-19 en la región. La Policía Nacional capturó a seis hombres señalados de ser pertenecientes al GAO Residual 1. Habla el comandante de la Policía Regional 7, Óscar Moreno. Están sindicados de los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado, extorsión y narcotráfico entre los delitos más destacados. La diputada Ofelia Quitián denuncia irregularidades en contrato de electrificación a Boquerón. Según el contrato, tienen que ir tres líneas. Ayer fueron unas personas y bajaron cuatro kilómetros de cable de ese. Entonces, ahorita que se conecten los nuevos usuarios, pues nos vamos a perjudicar, porque se va a quedar muy débil la red para podernos dar el servicio a toda la comunidad de Santa Lucía. Así opina la gente en las secciones El Col. La empresa de Supergiros, principal ahí diagonal al comando. Es el colmo que el punto de desinfección, una mesa a la interperie, un coso de lavar las manos, donde todo el mundo toca cuando se va a echar el jabón en las manos, y un baldecito donde cae todo. No lo limpian, llueve y todo eso se moja. Siga nuestra página en Facebook, Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.